¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Dani Petrus y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Antes de continuar con el video, pasemos a la intro. En esta ocasión nos encontramos con la skin secreta de la temporada número 7. Pasa algo muy curioso con este skin, ya que consta de varias fases, las cuales iremos desbloqueando y encontrando llaves para ir liberando poco a poco a nuestro personaje. En esta ocasión vamos a desbloquear la fase 2, encontrando la llave que se encuentra en pico polar. Nota, te sugiero entrar en una partida en donde estés un poco alejado de pico polar, así cuando llegues nadie te molestará cuando tomes la llave. Poco a poco iremos descubriendo las demás llaves, mientras tanto podemos seguir completando los desafíos semanales. Antes de terminar el video, no olviden que es completamente gratis darle like, suscribirse al canal y compartir los videos. No olviden agregarme en Xbox o en Epic Games para poder jugar. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video de Fortnite. Yo soy Dani Petrus y bye bye. Chau!